ya había hecho un pequeño review de este asador de la marca next grill modelo revelry pero en esta ocasión vamos a probar la modalidad de ahumador para ello vamos a utilizar esta plancha de hierro fundido que ya viene incluida con el asador se quita una de las parrillas y se coloca directamente sobre los quemadores opcional se puede volver a colocar encima la parrilla las chips o astillas se colocan directamente sobre la plancha y como mencionaba se puede volver a colocar la parrilla o dejarla como en mi caso solamente la plancha vamos a probarlas con estas short ribs super cargadas la mitad va a ser barbecue y la mitad lemon pepper como cualquier otra costilla se le quitan todos los excesos y las membranas esta primera mitad tiene un rub ahí especial y posteriormente pues se le va a poner un poquito de barbecue y la otra pues solamente lemon pepper ya bien caliente el asador y bien caliente la plancha se vierten sobre la misma unos chips en este caso estoy utilizando astillas de manzano la verdad nunca las he utilizado vamos a ver qué tal ha sido algunas pocas y las comienzo a distribuir esperamos a que comience a salir el humo aproximadamente empezó a salir después de los primeros 10 minutos pero para que saliera ya una cantidad un poquito generosa tardó alrededor de 15 minutos nos colocamos en la pequeña parrilla superior que tiene el asador está la opción de volver a colocar encima de las chips la parrilla principal pero se genera demasiado calor pienso que aquí arriba está muy bien ya después de esto pues cerramos la tapa y esperamos a que regrese otra vez la temperatura la temperatura la seteamos aproximadamente en los 300 grados fahrenheit y pues así nos la llevamos se le dieron dos horas de ahumado a una temperatura de 300 grados fahrenheit la primera carga de astillas o de chips le duró más o menos 30 minutos después dejó de salir humo y se recargó con una segunda carga más o menos la misma cantidad pero aquí el detalle es que dejó de salir humo esta segunda carga de chips realmente casi quedó intacta salió muy poquito humo no se consumió pasó más de una hora a temperatura igual de 300 fahrenheit y pues como se ve en el vídeo ya estaba envuelta la carne y las chips seguían íntegras la suavidad y el sabor de la carne pues estuvo excelente pero pues fue principalmente pues al tipo de rock que se utilizó a la barbecue cosa que estuvo cuatro horas ahí de cocción lenta entonces pues realmente estuvo muy suave muy rico pero pues si nos quedó a deber bastante el sabor ahumado y que pues bueno finalmente para eso es esta plancha una de las funciones que tiene pues es para ahumar siento que uno de los errores que cometí fue colocar demasiadas chips probablemente eso no permitió que se calentara bien la plancha y que se consumieran porque si al final pues quedaron muchas ahí intactas quedaron íntegras si había una que otra y muy quemada pero pues en general estaban íntegras probablemente la siguiente vez que vuelva a ser estas costillitas ahumadas vaya agregando de poquitas en poquitas y conforme se vayan consumiendo pues ir retirando ahí lo lo quemadito repito no me convenció de todo el sabor ahumado que agarraron la carne riquísima aquí en el vídeo le doy sus mordidas y nombre riquísima el sazón la suavidad pero pues el sabor ahumado que estábamos buscando pues realmente ahí no no se logró